Frente a la convulsión política en la que se encuentra el Partido Revolucionario Institucional en este momento, la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona hizo un llamado público a todos los liderazgos de ese partido para que den paso a una nueva generación de priistas en Morelos y dejen de lado las grillas. Mi llamado es para dejar de lado las críticas innecesarias y que mejor construyamos una nueva generación de priistas desde los seccionales, los sectores y permitir que toda la gente que quiera participar en política y que no está afiliada pueda entrar al PRI, dijo la senadora. Hernández Lecona anticipó que como parte del Comité Ejecutivo Nacional tiene la idea y el compromiso de que en Morelos se construya una nueva clase política priista con gente que quiera trabajar y no desgastarse en grillas. Desde ahora pidió que en la nueva renovación del PRI le demos voz, dijo, a los jóvenes y a las mujeres y que a los cuadros nuevos los podamos capacitar y hacer un partido como lo merece México, un partido que siempre esté en lucha con la causa social. Insistió en que se ponga fin a la especulación y a la crítica en el revolucionario institucional y todos se sumen en unidad a la construcción de un nuevo partido. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.